Desde mañana, lunes primero de abril, regresa a Telepacífico, uno de los programas más queridos por los televidentes, Tardes del Sol. Este formato se renueva. Moni, nos emociona mucho ver el crecimiento del programa que también fue nuestra casa. Así es, mi tefa, fue nuestra casa. Y a Mauri, a los nuevos integrantes, los queremos mucho. Yo mañana, a la 1 y 40, estaré despidiéndome de lo que fue mi casa durante ocho años. Bueno, ahí te veremos entonces. Con un renovado set, el Magazine de las Tardes del Sol regresa a la pantalla de Telepacífico para acompañar a los televidentes de lunes a viernes de 1 y 40 a 4 de la tarde. En esta nueva temporada venimos recargados con la comunidad. Vamos a participar más con la comunidad, vamos a estar más cerca, vamos a seguir visitando los barrios, los municipios de nuestro departamento y de los otros departamentos también que componen el Pacífico colombiano. Nuevas Caras tendrá el programa. Junto a Mauricio Belmonte estarán presentando Daniela Larraondo, Vic Ortiz y Jennifer Maía. Les vamos a abrir el espacio a los diferentes artistas y no solamente a los cantantes, sino a esas personas que son escritoras, a los actores, a los colectivos de teatros. Vamos a tener un día dedicado a la familia, donde vamos a hablar de la familia, de esos temas que se tocan en familia. Vamos a tener un día dedicado a la ciudad, donde vamos a resaltar todas esas iniciativas que se gestan desde la comunidad, desde las comunas, desde los barrios. Bueno, indudablemente esta es una nueva etapa de Tardes del Sol. Personalmente vengo cargado de actitud positiva y buena energía. Un 2024 que trae caras nuevas, secciones muy interesantes y como siempre, el público que es lo más importante para nosotros. Así que la invitación es cordial para que desde el primero de abril no se pierdan las Tardes del Sol, el magazine de la buena energía. Ahí los espero. En el programa se hablará de distintos temas como contenido educativo, cultural, deportivo, de ciudad y de entretenimiento. Una producción que desde 2007 alegra las tardes a través del canal regional.